Dentro de muy poco podría anunciarse un nuevo juego de Batman, y como sabemos que nuestro vídeo de detalles de Arkham Knight os encantó, hoy vamos con uno que nos habéis pedido mucho desde entonces. Estos son 30 detalles alucinantes de Batman Arkham City. Al comienzo del juego, dos caras nos dispara. Por supuesto que Batman no recibe ningún daño, pero ¿sabías que el símbolo del pecho en el traje de Batman es para que los enemigos le disparen inconscientemente al pecho? Este concepto lo introdujo Frank Miller con algunos de sus trabajos, como El regreso del caballero oscuro, en los que, así Batman, se asegura que en caso de ser disparado, los enemigos apunten con mayor frecuencia al pecho, que es la parte más protegida de todo su traje. Siempre vemos Gotham a lo lejos, desde las alturas, y parece lleno de vida, de tráfico, pero ¿sabías que es posible ir hasta la ciudad gracias a un glitch del juego? Lo cierto es que solo encontraremos coches y un gran número de edificios a medio terminar, aunque no encontraremos personas, así que todo Gotham para nosotros solos. Podemos encontrar el Teatro Monarch y el Callejón junto al mismo, conocido como el Callejón del Crimen, donde a la salida del teatro fueron asesinados los padres de Bruce Wayne, y dedicarles un minuto de silencio. Podemos encontrar uno de los escondites del espantapájaros en una embarcación cerca del distrito industrial. Si logramos acceder a ella, veremos a varios secuaces víctimas de los experimentos con su propia toxina, además de otras cosas bastante espeluznantes. Tras derrotar a Ra's al Ghul, podemos encontrar a Killer Croc, uno de los villanos de Arkhan Asylum. Aunque esto es más bien un cameo, no peleará con nosotros y solo nos dirá que detecta el olor de la muerte en nuestra capa, y que devorará nuestro cadáver, claro. Durante una de sus grabaciones, el Joker hace una mención a la serie Perdidos y su polémico final en una iglesia. Esto es debido a que Paul Leaney, uno de los guionistas del juego, también fue guionista de una de las series más famosas de la historia. Durante la historia principal de Arkham City, en la guarida del Joker, podemos encontrar un test de embarazo que da positivo, dando a entender que Harley está embarazada del villano. Sin embargo, en el DLC de La venganza de Harley Quinn, encontraremos muchos tests de embarazo tirados por el suelo que dan negativo, e incluso una cuna con un pequeño muñeco del Joker. El actor Mark Hamill es la voz del Joker en el juego y en otras tantas series animadas de Batman. Es por ello que es posible encontrar un sable láser en el juego, como homenaje a la carrera del actor, y su papel en Star Wars como Luke Skywalker. Al comienzo del juego podemos encontrarnos con Máscara Negra, que está recibiendo una paliza histórica, o intercambiar algunas palabras con Deadshot, que se encuentra prisionero con nosotros. Otros villanos como Hush aparecen también algo escondidos durante el desarrollo del juego. El cuerpo de Ra's al Ghul desaparecerá si volvemos al escenario de su propia muerte en el juego, dejando ver así la naturaleza de un personaje inmortal que nunca acaba de morir realmente. El traje y apariencia de Batman cambiarán con el progreso del juego, mostrando heridas, disparos, cortes y todo tipo de daños que haya podido sufrir nuestro héroe. En los créditos podemos escuchar cómo el Joker dedica a Batman la canción de Only You, una canción de amor del villano a su archienemigo. Cómo oda a la enemistad entre ambos y el triste e irónico hecho de que quien mejor te conoce sea tu peor enemigo. Cuando Talia atraviesa al Joker con su espada, en ella aparece escrito en árabe la palabra Diablo. La primera escena del juego es un cuadro titulado Caen y Abel, la dualidad del hombre, que emula la que será la escena final del juego con Joker en brazos de Batman. Esto no es tan solo una referencia a ambos personajes o la escena final, sino también al cómic de una muerte en la familia, en el que Batman lleva a Robin de la misma manera en la que porta al Joker al final del juego. Al comienzo del juego, si escaneamos al Joker con nuestra visión de detective, podemos ver que carece de estructura ósea. Esto se debe a que se trata de Clayface, es decir, un impostor, y que el verdadero Joker está en otro lado. Al igual que en Arkham Knight, si mantenemos LT y RT en Xbox o L2 y R2 en Playstation, y movemos en el sentido de las agujas del reloj el joystick derecho, conseguiremos que todos los personajes del juego tengan una cabeza gigante. En el departamento de policía de Gotham podemos encontrar una lista de gente arrestada por varios delitos, delincuentes que curiosamente encajan con los nombres de algunos de los principales desarrolladores del equipo creativo del juego. Al final de la historia de Catwoman, podemos elegir entre dejar tirado a Batman o salvarle. Si nos vamos, veremos un final alternativo en el que Catwoman pasará de Batman y todo acabará. En la habitación donde Enigma mantiene secuestrado al tercer rehén, podemos encontrar los mismos contenedores con la toxina del miedo del espantapájaros, que ya aparecía como parte de uno de los desafíos de Riddler en Arkham Asylum. Tras darle la localización exacta de Nora a Mr. Freeze, podemos seguir su recorrido a través del hielo mientras este busca a su esposa. Si lo seguimos, encontraremos de nuevo a la pareja. Podemos encontrar un pequeño picnic en una azotea con el juego de té del sombrerero. Dentro de una pequeña caja con pertenencias del Joker, podemos encontrar a un pez sonriendo. El peculiar pez es un homenaje a un capítulo de la serie animada de Batman, en el que la toxina del Joker llegaba a los peces, que se veían afectados y deformados por esta toxina. Hay un charco en el museo donde podemos encontrar la ciudad de Gotham, en su reflejo. Durante años se pensaba que era una pista sobre el próximo juego que seguiría Arkham City, pero se trata tan solo de una textura muy recurrente en algunos puntos del juego. El salón del iceberg tiene carteles de felicitación, indicando de que se trata del cumpleaños del pingüino. Podemos ver a Azrael en una azotea al llegar a Arkham City, e incluso en la iglesia, algunas de las vidrieras homenajean a este personaje con su figura. El póster de la película de terror, protagonizada por Basil Carlot, es una referencia a los cómics de Joker's Asylum, en el que el villano cuenta una historia sobre los orígenes de Clayface y cómo protagonizará una película con ese título. En Arkham Asylum hay una pista directa de lo que hoy en día es el juego de Arkham City, pues en una de las mansiones hay un secreto que los jugadores tardaron meses en encontrar, una habitación secreta con los planos de Arkham City, revelando así las intenciones de Rocksteady para su segunda entrega. Si prestamos atención, en muchas de las grabaciones y vídeos del Joker podemos escuchar una tos de fondo que indica que el que sujeta la cámara es el verdadero Joker, el que está enfermo y no el impostor que sale en los vídeos. La campana de la torre del reloj tiene una inscripción que reza. 1 de abril de 1922. Arkham Asylum. Fecha en la que el fundador de Arkham Asylum mató electrocutando al criminal que comenzó a dar mala reputación al manicomio en sus orígenes. Mad Dog, Wood y Lowe son las hienas que el Joker tenía como mascota y que pueden ser encontradas, disecadas y expuestas en el Museo del Pingüino como trofeos de guerra. Y hasta aquí el vídeo de hoy, no olvidéis suscribiros, activar la campanita de notificaciones y dejar un buen like si os ha gustado el vídeo para más vídeos así. El juego más votado en los comentarios será el siguiente para otros 30 detalles alucinantes. ¡Suscríbete al canal!